con esta lluvia, el frío que se vino, increíble imponente, otro país hoy me causaba mucha gracia porque tenía algún zoom con alguna clase y estaba de mantita por abajo porque se había venido el frío de golpe yo me había armado mi aula virtual en el balcón que tengo y la tuve que trasladar teníamos un pizarrón chiquito donde juegan mis hijas pero que con el frío hubo que meterse para adentro si no, la lluvia también te iba a agarrar ahí también, la lluvia de ayer en el nocturno ayer de noche ya llovía hacia adentro del balcón así que suspendimos la parte del pizarrón hay que ir acomodándose sí, parte de ese nuevo juego que estamos jugando es eso, ir viendo la manera de adaptándonos sin caer en que la clase virtual, digamos no es que hago lo mismo que lo presencial ahí hay como un lugar interesante repensarse sí, repensarse y también como ayudados con ellos yo como me he animado a intentar que ellos me ayuden cosas que a veces no tenemos por qué saberlo todo como docentes entonces está bueno esto de también sentirse acompañados incluso por los estudiantes que tienen grandes ideas sí, porque además a muchos colegas esto les tocó de golpe es tener que adaptarse a la tecnología yo arranqué bien en el 2012 con alguna prueba y en los arranques sin apuro vas probando y vas conociendo vas perdiendo el miedo a meterte en una herramienta que no conoces que no manejas y vas viendo cómo jugar junto con los alumnos que muchas veces en la parte de uso de tecnología te van como te van adaptando tal cual tal cual sí, hoy leía hasta un artículo que decía como el uso de TikTok en el aula que ahora está de furor en los estudiantes y claro, y uno como que les va corriendo desde atrás a todo el mundo tecnológico sí es ese hilo finito pero que lo corremos de forma presencial cuando digo esto en forma presencial yo soy un docente que compito en tener que entretenerte pero sin llegar a ser un estándar en esto de la tecnología aplicada a la educación me parece que va también un poco por ahí no necesito ser un youtuber para manejar algunas herramientas que acercan en el caso de mi asignatura a la matemática y algunas las vas conociendo con ellos y otras las puedo usar y otras no medio en broma medio en serio a veces yo tengo un público sexagenario que me sigue en Facebook claro ¿no? hay la gente entre treinta y algo y algunos más están acá en Instagram y una media de treinta años están en Twitter se van corriendo ¿no? yo me pongo como adolescente me hubiera ido de Facebook como los públicos y que van utilizando yo cuando necesito levantar el ego publico cosas en Facebook que está mi madre y desde la primera claro nos pasa a todos aquí pero ahora cuando te escuchaba lo que decías de esto como de competir ¿no? a veces con no solamente ni con los youtubers ni con las series o el juego o lo que sea porque además somos tan multitarea de estas generaciones y nosotros también nos hemos ido como adaptando a eso a esto del multitasking y hace poco leía Barico que lo comenté en una de las charlas anteriores y él decía esto él escribió un libro y dice bueno ahora dice yo compito mi libro está compitiendo con series con videojuegos entonces él como en qué mundo se iba a imaginar ¿no? que su libro iba a estar compitiendo como con todos bueno esos otros medios o esas otras situaciones y algo súper interesante que justo el jueves tenemos a Mariana Maggio es que ella propone bueno no de como de adaptarnos a esto que genera la serie ¿no? que yo quiero seguir con la clase o sea estoy esperando para la próxima clase como para seguir en esta dinámica ¿no? que tienen como los capítulos de serie y pero si te pones claro llega un pienso importante ¿no? al cual mi generación particularmente no estamos acostumbrados fuimos formados este a hoja y papel ¿no? hay como una necesidad es más yo tengo una libreta acá y tengo mi papel para ir anotando cosas porque soy de esa generación las nuevas generaciones este tienen otra adaptabilidad a las herramientas este puntualmente matemáticas algo que me costó mucho es entender que pueden hacer matemáticas mirando la pantalla ¿cómo pueden hacer matemáticas pensar matemáticas hablar matemáticas sin escribir en un papel? lo pueden no estoy diciendo no hay que escribir lo que sí es yo me tengo que adaptar a esta nueva forma para empezar a ensamblar este las herramientas que tenemos es un momento este divino porque nos permite experimentar este y sobre todo no ponerse en esa dicotomía tecnología papel pizarrón computadora es como yo con las herramientas que tengo este primero me saco jugo yo como docente donde yo exploto mejor este que hoy el atractivo y que si yo hablo de una serie la casa de papel no tengo que andar explicando mucho más ya me ayudó a que todos vinieran a pensar en algo después está en ver cómo puedo yo desde mi asignatura ¿sí? o de lo que quiero lograr qué de esa de esa serie me me sirve para para enganchar porque de últimas son enganches y en quinto voy a terminar bajándola por Ruffini como se hacía hace 20 años atrás este ¿no? voy a seguir enseñando las tablas pero creo que es un un gran momento de experimentar en el buen sentido de la palabra ¿no? de probar recursos a mí a veces me siento que estoy en una película de ciencia ficción ¿no? porque era inimaginable cuando me formé de que pueda llegar a tener una imagen y sobre la imagen poder dibujar o en algunos liceos que hay pizarras electrónicas y que te permiten un juego y un pienso diferente exacto bueno Nico si te parece mira ya estamos alrededor de unos 100 vamos como a presentarte y arrancar así todos te conocen porque nosotros ya arrancamos y nos metimos en tema nos copamos charlando bueno a todos los que ya están a los que han ido saludando te han mandado saludos también después si querés mirarlos por ahí bienvenidos estamos en el espacio de enlace vivo que propone Red Global de Aprendizajes estamos todos los días a las 15 horas hoy estamos con Nicolás Marone que nos acompaña profe de matemática y además integrante del equipo de formación de Plan Ceibal y mañana estaremos con Simena Martínez que es una docente una maestra de primaria que nos va a estar contando su experiencia desde Florida el jueves con Mariana y el viernes con Claudia entonces ya para invitarlos para toda la semana 15 horas por el vivo de Instagram de la Red Global de Aprendizajes después estos videos quedan en YouTube tanto en el perfil de Instagram si ingresan o en YouTube ya hubieron algunos que nos estuvieron preguntando por el vivo de ayer que estuvo Carlos Magro que se lo recomendamos en la tarde de hoy va a quedar tanto en YouTube como en Instagram que es la parte de IGTV para que lo puedan volver a ver o aquellos que no pudieron bueno verlo una vez ¿qué más? bueno Nicol nos viene a contar un poco de un poco de las plataformas que nos ofrece ese Ibai que es parte de también lo que nos contaba Paola y además también contarnos su experiencia de su rol de profe de matemática y también como padre que ha tenido experiencias durante este tiempo de pandemia que sabemos que han sido un montón y también ahí hay un uso interesante en esto que decíamos como de generar la motivación en cuanto a buenos desafíos que propones en distintas redes que nos gustaría que nos cuentes te dejo que arranques bueno sí como contabas soy docente de matemática egresado del IPA tengo mis horas en secundaria he pasado por casi todos los niveles desde hace un par de años y por circunstancias familiares trabajo en el nocturno del Damaso en educación con adultos y además soy parte del equipo de formación de Plan Ceibal y dentro de la formación del equipo de matemática dentro de las herramientas que el otro día también les estaba hablando Paola se iba a dar cuenta con dos que son como las más interesantes que nos permiten ambas cierta libertad tanto al docente como al alumno para trabajar en ellas una es Matific Matific para el que no la conoce primero que está habilitada para docentes y alumnos de primaria es decir desde inicial hasta sexto año tienen un diseño muy atractivo desde el punto de vista que si uno la mira parece un juego pero es un juego donde lo que se va planteando que se llaman episodios tiene un objetivo el objetivo puede ser la suma de dos cifras puede ser la tabla del 5 puede ser operaciones combinadas puede ser conteo Matific no entrevera digamos no me permite una mezcolanza de actividades si yo arranco a hacer un episodio de conteo hasta el 20 van a ser 4 o 5 episodios relacionados a eso claro tengo acá una pregunta que me quedó el otro día cuando contaba Pau uno como docente puede como elegir las tareas pero si un padre quisiera que su hijo jugara en Matific ¿puede hacerlo? puede hacerlo perfectamente esto que te decía de la libertad que le brinda al docente el docente dentro de su panel digamos puede asignar ciertos episodios lo rico como docente está ahí la intervención docente del adulto que después con ese episodio tenga un intercambio con el niño pero puntualmente la pregunta que tú me hacías es así como www plan seival ¿sí? vieron que ahora hay un acceso directo que es a crea abajo a la derecha los que imagínense que están en la pantalla de plan seival si uno va por ahí ¿sí? y llega a crea que es la forma más directa en la barra superior ¿sí? hay un icono que son cuatro cuadraditos que los tenemos todos dependiendo del rol que tengamos en crea algunos como docente tenemos algunos recursos pero en ese cuadradito ¿sí? yo puedo acceder directamente a matific a pam a biblioteca país a las valijas a los recursos abiertos ¿sí? es decir entro a crea arriba del todo van a haber cuatro cuadraditos abren ahí se va a abrir una pantalla emergente el único va a tener el navegador que le permita abrir la pantalla emergente y desde ahí no se tienen que loguear nuevamente voy a seguir estando en crea se va a abrir una pantalla opción A el docente mi hija no planificó ni le asignó tareas entonces no entró no utiliza matific esa es una primera opción que puede pasar entonces mi hija ¿qué va a ver? va a ver la colección de monstruos el juego plantea como objetivo coleccionar tarjetas de monstruos a medida que termina un episodio y va a ver todo el mundo matific pero todo el mundo matific de su nivel organizado por el propio juego ahí están todos los episodios mi hija está en tercero de tercer año y ella puede jugar libremente ¿sí? en cada uno de esos juegos este acá mezclando como papá eso me da la seguridad de que está en un lugar que hay un montón de anuncios en matific no no tengo la seguridad que lo que va a haber son episodios para los más chiquitos tiene habilitado un parlantecito entonces ese parlantecito le va a contar qué es lo que tiene que hacer esto pensando en inicial tengo una de mis hijas en inicial también entonces al principio eran muy útiles auriculares sobre todo para los papás en estos tiempos y si hay hermanos sobre todo y pueden jugar se les va a ir planteando la consigna no va a tener como la devolución porque le va a generar como ciertas preguntas no deja de ser matemática y dudas y ahí está lo rico de si hay un docente o un adulto interviniendo porque cualquier aplicación como aplicación en sí misma es un juego si lo que es activo ahí está nuestra intervención hoy hablábamos al principio del tema de las series si yo lo hago mirar una serie y después no tengo un intercambio estaríamos en lo mismo pero respondiendo a tu pregunta cualquier usuario que tenga acceso a Plan C y Val puede jugar a Matific independientemente si el docente le asignó episodios ese era el primer caso segundo caso si mi docente me asigna episodios además de estos dos mundos que voy a estar viendo puedo ver dos mundos más uno que se llama tareas escolares y tarea en casa esos son simplemente nombres como para que el docente organice las actividades que pone en un lado y en el otro no quiere decir que las tareas en clase no las pueda hacer ahora desde su casa y lo otro sobre todo pensando en los más chiquitos pueden ingresar desde cualquier dispositivo no necesariamente tiene que ser un dispositivo entregado por Ceybal desde cualquier computadora con acceso a internet se loguea y puede acceder bien eso por un lado de nuevo los episodios los pueden hacer la cantidad de veces que quieran si no se puede equivocar ahí depende del episodio también la evolución que da si hacemos una competencia me gustan más las devoluciones de Pelerror que las de Matific Matific realmente solamente tiembla la pantalla me avisa que me equivoqué hasta que en un momento lo hace de forma correcta pero no no me explica pero porque el programa está diseñado de esa forma es bien juego lúdico tenés la prueba la superás o no la superás vas a llegar al final y al final ahí es que te va a dar una carta que vos vas coleccionando en tu libro a favor de Matific no hay una competencia con el otro yo compito por acceder a tarjetas como que una va progresando y claro y vas coleccionando en tu libro de tarjetas y podemos tener los dos la misma cantidad de tarjetas pero eso no implica que estemos trabajando en lo mismo ni en los niveles de dificultad ahí ya depende del docente yo como docente tengo un alumno que le va muy bien me hace mis actividades de tercero le puedo asignar actividades de cuarto pero ahí ya depende del docente del año que pueda hacer eso como al revés como es un juego parte de que sea atractivo para los niños y niñas es tener éxito si yo veo que hay un alumno que está intentando y no le sale porque a los docentes nos da un reporte de porcentajes de aciertos y errores de los alumnos le puedo poner un nivel inferior pero el niño no se va a enterar no hay ningún cartel que diga esta actividad corresponde al primer año o esta actividad corresponde a sexto cada uno puede tener el nivel de la dificultad que el docente entienda si no hay intervención docente el nivel es del año que está cursando perfecto y en cuanto a PAM ¿cómo es la modalidad? la modalidad es menos juego ¿no? juego de game es más ejercicio de matemática para el que no conoce tal vez puede ser un poco más difícil acceder porque uno en matemática entra y aparecen los episodios como una tele va a hacer click para empezar a jugar en PAM en el caso que entre igual desde crea en esos cuatro cuadraditos que decíamos está la opción de PAM voy a entrar no necesito volver a loguearme pero para encontrar yo alumno series que se llaman en PAM necesito ir a la biblioteca pero cuando yo como alumno voy a la biblioteca voy a encontrar las actividades desde tercero de primaria y a tercero de media PAM además de ser estar habilitada para los alumnos de primaria para todos está habilitada todo primaria puede entrar todo secundaria puede entrar bien y hay desde tercero con el equipo hemos armado y con el equipo hemos armado y con el equipo de generar si uno se equivoca puede ir que pueda servir para bachillerato iría gigantesca que trabaje en PAM puede ingresar y hacer lo único que es un poco más tener un filtro como en cualquier plataforma yo puedo filtrar por el año que es lo más fácil y ahí solo me deja si estoy en tercero de escuela pongo tercero de primaria me deja solo las actividades para tercero de primaria o si estoy en segundo de liceo pongo segundo ciclo básico y me deja solo los libros se llaman libros tienen formato de libro pero dentro del libro lo que uno va a encontrar son actividades tengo una pregunta que hace una persona si es solo para realizar o sea para utilizar docentes de matemática PAM en educación media y bachillerato sí es una herramienta que tenemos habilitada los profesores de matemática si yo docente de historia quiero habilitarle no voy a poder tengo que tener a cargo un grupo clase los docentes de primaria todos tienen ingreso a PAM otro detalle no menos que si no van a dar talleres ellos tienen un grupo que con niveles y van a tener en PAM también la posibilidad de a esos alumnos asignarle tareas no las va a ver el maestro de el maestro clase ¿no? claro porque PAM lo que me permite es que yo pueda estar en dos clases digamos a la vez no así en matific cada niño cada niño va a estar en su grupo clase de año entonces esto que hablamos de los maestros comunitarios en PAM si se permite eso el niño va a seguir estando en tercero A y en el grupo del maestro comunitario que le corresponda y ambos maestros de forma indistinta me van a estar mandando mis tareas porque para niños son dos cursos distintos así que aparte de ingresar docentes de matemática de secundaria maestros y maestros de aula maestros de aula desde inicial y alumnos todos bien matific solo inicial y primaria matific solo inicial y primaria tanto docentes como alumnos bien y como ves vos el impacto tanto como docente o como padre porque me has contado que tus hijas también lo utilizan no sé en cuanto al aprendizaje a la motivación de estos recursos que han sido utilizados por ellos ya de matific ahí hablo de experiencia como padre y formador digamos y de ver qué ha pasado con otros compañeros o amigos de mis hijas la motivación es increíble yo me acerco a la tecnología a través de PAM estaba trabajando en un liceo tenía como la inquietud de que mis alumnos no hacían cosas necesitaba cosas para hacer y yo me esforzaba mucho y no y un día como el de hoy sana informática a disposición alguien me comentó lo de PAM año 2012 más o menos te estoy hablando bajé y empecé a jugar con ellos me pasaron cosas muy extrañas alumnos que no le conocía la voz me empezaban a preguntar cosas alumnos que yo no creía que estaban haciendo cosas porque no los veía o porque esa cantidad que son de alumnos en un aula a veces se nos pierde también empezaron a hacer entonces yo lo que sí me animo a afirmar y debe haber algún estudio por ahí esto es totalmente subjetivo es genera que hacen no que lo hacen bien que hacen el uso de estas plataformas genera que niños y jóvenes se pongan a hacer cosas después está la intervención de uno que hace con esas cosas que hace ellos como toda le podemos poner más romanticismo menos romanticismo pero todos como alumnos hacemos cosas por una nota después crecemos nos ponemos más profundos decimos que es por nuestra educación me pongo la piel del alumno y cuando uno es alumno yo hago si esto tiene nota lo cual eso también genera como una adaptación si los voy a hacer trabajar en pan y no los voy a mirar no voy a tener resultados si los voy a hacer trabajar en matific y yo a ese trabajo que hacen en matific no le voy a dar una relevancia tampoco voy a seguir trabajando ahí pero en el momento que uno empieza a interactuar empiezan a surgir cosas yo empecé en pan y terminé generando un curso que era todo no te voy a decir de tecnología pero era agarrando cosas y valía desde un pdf y hablábamos de arte música de deporte de fútbol básquetbol y de ciencia y generábamos productos a través de la tecnología pero si yo te tengo que explicar en un pdf por ejemplo a través del fútbol lo más clásico la figura geométrica tengo que saber la definición de rectángulo tengo que saber lo que es una circunferencia o un círculo esas producciones llevan un pienso por eso te digo que pensándolo en estos tiempos mi mayor consejo al que recién arranca es con calma porque aparte medio en broma nos superó la ola a todos tampoco es poner un pdf con 200 ejercicios o ir ahora acá me encantó pan y poner habilitarle todas las tareas de pan no 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 calma todos estamos en momentos de aprendizaje nos sobrecarguemos de algo que no vamos a poder devolver me parece que ahí está como la clave de cualquier oferta educativa como docente toco ofrecer o quizás en esto que vos decís poder bueno habilitar como algunas tareas y después dejar también como la libre exploración y motivación propia en esto de que vos decías bueno a veces hoy en día estamos como aprendiendo por una nota pero creo que podemos ser capaces entre todos de salir de eso y aprender porque realmente me motivó aunque sea a través del juego pero el juego es una manera de aprender mi gran mi gran ilusión y utopía es poder hablar de matemáticas sin que haya una nota y ahora ya digamos no tan seguido porque también los tiempos y demás pero en mis redes sociales cada tanto subo un acertijo problema o que me arrima y ahí no hay nota y la gente se cuelga a hacer se cuelgan a hacer tanto amigos ex alumnos y gente que tiene estudios terciarios por el placer de lograr trascender eso y que podamos estar charlando a mí de matemática porque es lo que me apasiona me divierte y me hace feliz y no me molesta porque ya tengo 40 años pero a los 15 decir que me gustaba matemática era complejo no me ponía a hacer que tuviera pocos amigos claro hay como una cierta cuestión creencia de que matemática sos inteligente te aprietan el cachete y capaz que no sabes hacer un pancho entonces todo en su justa medida este y hablar que el objetivo como docente es generar como ese ese cuelgue y ese goce este haciendo matemática que hacer matemática no es solo multiplicar x sino pensarse un problema ver qué soluciones puede tener este y en esto de las redes sociales con desafíos también lo has implementado con estudiantes o solamente como en tus círculos más personales a las redes sociales voy llegando como todos de mi generación a los ponchazos porque estaban ahí y fue dentro del proyecto que estaba haciendo en ese caso con un primer año de liceo en un momento me planteé el desafío de trabajar todo el año desde el curso de matemática a través del arte el deporte y la ciencia donde lo que llamamos escritos era a fin de mes o mes y medio hacer una presentación donde se relacionara el tema que habíamos trabajado con una de estas tres áreas había un trabajo de los alumnos súper interesante que quedaban las cuatro paredes y me parecía que estaba buenísimo para mostrar a tal punto que empecé a mostrar eso sobre todo en Twitter que es como la red social que uso más habitualmente y empecé a invitar pero empecé a invitar gente que estuviera vinculada a esas áreas y desde jugadores de fútbol artistas más o menos reconocidos y gente relacionada a la ciencia iba cuando hacíamos esas presentaciones a charlar con los alumnos y eso era como unida y vuelta súper interesante le dio visibilidad al proyecto y ellos además sentían que no era algo que quedaba ahí en la clase por la nota porque imagínate presentándole tu trabajo contándole lo que haces a Richeto o a Florencia Infante o a Michelle de Tulane o que Agustín Lucas venga y les cuente un poema que le había escrito a la madre o por ejemplo Andrés Pizorno que ahora ha estado en los medios allá tuve la suerte que una vez lo hicimos a través de una videollamada y después coincidió unas vacaciones y él fue a la clase a hablar con los chiquilines César Roqueta que es un profe matemático músico tocando el saxo a través de una videollamada porque había en Colonia y los Ulises claro y entre otra más gente mi suegra fue a contarles cuentos porque claro no me quiero quedar que solo gente famosa maestra jubilada cuenta cuentos fue y contó cuentos y había Ulises y nunca me contaron cuentos genera que ellos me hicieran cuentos con las limitaciones de los 12 años como esos cuentos te me cortaste no que te contaba en los cuentos que integraban como los conceptos o matemáticas que iban aprendiendo claro por ejemplo estábamos dando los números primos había un cuento del número primo feo que era el 2 y ellos generaban ahí una historia historia de 12 años no era pero que estaban buenísimas que toda esta locura sin el apoyo del formato digital hubiera sido imposible que yo me hubiese traído no sé 30 50 trabajos en carpetas como entregaba yo cuando era alumno en folio no los hubiera leído nunca tengo que ser honesto el espacio por ejemplo fuertemente trabajaba en crea ellos iban entregando adelantos de una forma fácil de que me llegara la producción y yo bajarla a mi computadora y poder compartirla y ya te digo ellos hacían cosas entonces ya está en el acto digamos educativo lograr entusiasmar para que hicieran cosas era muy divertido con la vida también como que la matemática no solamente las cuentas que hago en la cuadernola o las fórmulas en ese proyecto un año que sumo unas profes de educación física y terminé yo yendo a una clase de educación física una experiencia increíble porque me sacaba del aula y yo pasé de ser el gordo de matemática o el gordo que puede saltar que puede jugar un rato al vas claro ponerle ahí hacían lagartijas lo que fuera y sacamos y de ahí trabajé promedio son cosas que van primero que ellos veían que había laburo ¿no? este y eso contagiaba este y y después por los tiempos y demás este ahora me vine digamos a la educación de adultos que es otro viaje otra experiencia y otro este es distinta el el encare pero sí me interesa como bueno capaz que como última pregunta ¿cómo has podido eso? encarar en este tiempo de cuarentena una educación de adultos ¿cuáles han sido las dificultades desafíos o ventajas que tienen también? creo que el 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 primer desafío era creo que fuimos pasando por varias etapas ¿no? cuando todo inicia este las primeras dos semanas era no puedo perder el contacto ¿no? es un curso semestral que el primero es esta población hizo sus esfuerzos para arrimarse a una institución educativa para culminar sus estudios yo no la puedo dejar este en banda pero mi primera reacción creo que como la de todo fue humana decir vos sentirme que no estoy solo que estoy acá y este y sobre todo en las primeras semanas creo que fue como un factor de distraerse todos un poco ¿no? poníamos una cierta hora y nos conectábamos este fui probando diferentes herramientas de video de video llamadas este y pero tener como el grupo estoy acá ¿no? vamos a seguir el curso eh hoy si bien no hay ninguna definición sobre estos cursos que va a pasar estoy como no hay definición sigue vigente lo que estaba es decir ya vamos a marcar una prueba sumativa para la semana que viene que la haremos a través de CREA esto de tener una gimnasia con las plataformas me permite este a mi la dificultad es darme cuenta de que estoy trabajando de casa adaptarme con los horarios de 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 la familia y y y creo que a todos organizarnos ¿no? a tal hora hago un trabajo se igual a tal hora planifico y a tal hora este me comunico con la clase tratando de respetar los horarios clase este he tenido suerte ellos se han conectado este no le quiero meter presión a Seibal pero el botón Blue Button soy parte de una prueba hay que habilitarlo ya ¿no? soy parte de algún grupo docente estamos probando este si estuvieron comentando es fantástico por por muchos motivos primero porque no hay que andar buscando una herramienta externa y desde CREA vos pones la hora y ellos se conectan tienen la posibilidad de solo escucharte y no tener que porque también estaba eso me estoy metiendo en la casa de los alumnos ¿no? con los pros y contras que eso tiene esto permite que ellos entren como escuchas y tienen un chat pero bueno es decir todo dentro de la herramienta CREA entonces habilitanlo ya ojalá que soporte ese botón pedimos por acá este por ejemplo pensando en el encuentro matemático sería una gran herramienta también que se viene avance la semana que viene como dijiste que era la última va a haber encuentro decimos un mil resumen se igual está haciendo como un piloto con alguna herramienta de videollamada dentro de CREA para bueno después poder ver cómo seguimos en esto entonces dentro de ese piloto justo está Nico con su grupo de adultos del Damas ¿o no? del Damas antes de llegar a eso probé en Zoom WebEx por la población que yo tenía el mejor fue Google Meet si tengo que recomendar algo exterior fue el que me generó menos problemas para que ellos se conectaran después todos tienen no tengo idea de los temas de privacidad y esas cuestiones que ahora están surgiendo con algunas plataformas estoy hablando del uso docente y ahora como aprendiendo esto que hablábamos inicialmente ¿no? no es la clase que yo daba en el Damas yo preparo cosas claro para poder sacar jugo y que en eso distancia por ejemplo una recomendación para el que primero arranca a usar CREA es tiene muchas posibilidades CREA desde cuestionarios foros tareas si están arrancando usen siempre si arrancaron con un foro presenten todo en el foro adáptense ustedes los alumnos a eso y después empiezan a jugar con otras cosas Nico para cerrarte hago una pregunta ¿hay talleres que los docentes se pueden anotar parte de PAM y Matific? hay talleres de PAM hay talleres de Matific hay talleres también del uso sobre CREA hay talleres a otros que encuentran la página de Plan Seibal a medida que va hasta que llega el final pero no estamos nosotros y se tiene que entregar tal cosa hay encuentros que si no estoy mal son a las 10 de la mañana a la 1 de la tarde por alguna de las plataformas de videoconferencia donde se anotan los colegas y hay compañeros de formación compartiendo pantalla y estas formas de reinventar tienen la posibilidad de conocer más las herramientas bien todos de la página de Seibal ingresan a Seibal y hay como unos formularios si o al blog de formación cuando aparecían antes todos los los cursos habilitados los autoasistidos van a ver un código el usuario copia ese código entra a su CREA y se anota solito sin formulario mediante estas charlas que estamos diciendo que están talleres virtuales hay un formulario dentro de la página de Seibal para que los colegas se anoten y ya les digo hay de PAN hay de Matifig para el resto de los colegas hay de CREA también de esto que hablábamos como suena la tarea como uno ve los informes y demás bien bueno Nico muchas muchas gracias por abrirnos también las puertas de tu casa porque esto también está no me voy sin un saludo a Irina y un saludo a Camila que me dijeron que me iban a estar escuchando exactamente y a Analia también un beso a las tres que te están mirando ahí y también a todos los docentes que te han ido saludando y que te están agradeciendo por haber compartido este espacio con nosotros y estos aportes para animarnos a arrancar a trabajar bueno le agradezco y los que quieran seguir tus desafíos en Twitter en Twitter en Instagram es Nico Marone guión bajo uy ahí pueden ver los desafíos y respondan y estamos en contacto y a medida que se puede se da una mano estamos ahora incursando ser youtuber a los 41 y haciendo videos en un canal reinventándonos exacto bueno un beso grande y muchas gracias nos vemos chao chao